Vida en circo 3, 2 Están buscando que yo acá te parta Cada vez que rimo yo no vengo de Esparta No estoy yo en el circo y tampoco tienes harta Pero sinceramente esta mierda es para que solo te vayas Para que te vayas me dicen el free Una mano arriba de que España es un MC Tú estás una vida en el circo, claro que sí Porque vienes a España para que se rían de ti ¿En serio? Pero no te vengas extraordinario Usa el micrófono bien en el escenario La vida es un circo y vos tenés horario Ellos sí ríen de mí, pero pasa lo contrario ¿Pero qué pasa? Te arrojas, eres como el santo y todos lo lees en la hoja Estás en el circo, eres una ramera roja Y estás caminando por la cuerda floja Lo que pasa, no sé qué dice el pibe Como él no puede hacer rimas buenas piensa que es el acrestriber Entonces yo tengo rechazo Yo te parto, no soy Mirko, ando al circo payaso Por favor, en el circo tú eres un domador Pero yo soy león y yo soy hardcore Meter tu cabeza en mi boca es un tremendo error Mentira hermano, sabes que te suda la lengua Si estoy rapeando viajé al futuro y traje una lengua ¿Sabes qué pasa? En esta mierda Él no es un lomador, simplemente es una yegua No te apoyan ni tu gente, una mano arriba de este continente Que yo soy Trunks en este ambiente Porque viajo al futuro para salvar mi presente Mentira hermano, no me descanse Cada vez que yo rimo sinceramente no estoy al alcance ¿En serio? La vez que yo siempre esquivo a los caretas En las internacionales no se habla de Dragon Ball Z De Dragon Ball Z Y peor es meterse una trabada completa El viaje al futuro, oye retrasado Y tú has venido pa' quedarte en el pasado Mentira guacho, sabes que yo tengo la victoria Cada vez que rimo no soy Jesucristo y su misericordia Sabes que viajo hasta Concordia Estoy viajando en el futuro Llegué en un DeLorean Última Llegué en un Melorian Yo viajo al futuro pero pa' cambiar la historia El hip hop es consciente Que si tiene futuro Es porque yo estoy presente ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo ¡Ruido qué, Barcelona! Yeah Pues Fénix, dame otra Porque hay que seguir dándole a esto ¿Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar? ¿Cómo hablas? Ni de nadie Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres Tú eres capaz de todo Agüita hermano ¡Eh! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Mátalos! Ok, ok, ok Pero Breda Yo empiezo con la sangre Con la poca sangre que te queda ¿Entiendes? Yo voy a hacer que tú retrocedas Y que tu sangre ahora se salpique a la vereda ¿En serio? Pero entonces ¿por qué brinca? Yo voy a hacer que en esta tarima Se corra toda tu sangre inca O de donde sea No sé si sos azteca Yo sé que vengo a conquistar todo el puto planeta Si yo soy el inca Y el inca no se traba Es por eso que viene y al toque sí te clava Si yo soy un inca Y este inca no se traba Quiere ganarme Pero este incapaz Dudo que lo haga Imagínense que todos se van a Perú Y que después sinceramente tienen una virtud Están contentos en Lima fumando hierba Quieren ir a Machu Picchu Se encuentran a este Y es una mierda Y es una mierda Todo el día tuco sigue hablando de la hierba Desde que vine a su país Me ofreció drogas Yo soy inteligente Y pude rechazarlas todas ¿En serio? ¿Sabes que eso es mentira? ¿Sabes por qué dijo esa rima Estás a tira? Porque sinceramente Este tiene la negativa Porque he fumado secas Y de la rima se olvida Es negativa mi amigo Pero tengo un hijo Me salió positivo Hoy día te mato Y el triunfo lo consigo Aquí eres mi rival Pero allá eres mi amigo ¿En serio? La meme el grande Qué pena que un hijo En España esté desafiando al padre ¿Sabes qué? Yo tengo un rol Y no me digas tu país Hijo de puta Soy uruguayo No español No Este quiere entretenerla Me dice hijo de puta Pa' la gente entretenerla Mi madre te tiene una cachetada Si pudieses verla Pero llega su hijo Para poder defenderla Hola señora Mamá de Ramses Yo vengo de Uruguay ¿Saben lo que voy a hacer? Sinceramente su hijo Me cae muy bien Lo corto en pedazos Y en un paquete lo voy a devolver Es lamentable Que quiera meterse como un bebé Pues no puede con el padre Entiende que es su tamaño Y solo puede ganarle Un pequeño de dos años Última El tamaño no importa Ya sabe quiénes lo dicen Lo que no tiene poronga Ni tampoco bíceps Yo estoy rapeando No sé qué es lo que dice Me crio en tecinfiente Esquivo las lombrices Tiempo 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 Y no puedes estar diciendo Que no estás donde querías llegar Por culpa de él Uno a cada lado Por favor Jurado Lo tenemos En tres Dos Uno Se la lleva Ramses Un ruido para él Tiempo 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 Tiempo